Buenos días, Renato. Buenos días a la gente que está ahí en el pendiente para intervenir en el frente a frente. Lo de ayer es una ilegalidad porque solamente actuó el presidente del Congreso sin darle oportunidad a los 128 diputados. Y Luis Redondo es una persona que sin instrucciones de Melcelaya. Él se quiere convertir en el Fidel Castro, en el Daniel Ortega y en el Nicolás Maduro. Lo que hizo ayer Redondo es absolutamente ilegal por varias razones. Primero, porque Redondo explicó que al designado presidencial le aplican restricciones que están previstas para la presidencia de la República. Y no es así. A mí no me aplica lo que le aplica al presidente de la República. Las prohibiciones sobre reelección presidencial explicadas ayer unilateralmente por el dictador Redondo están previstas expresamente para la presidencia de la República. No están previstas para los designados. Además, Redondo, esta madrugada, porque eso pasó a las 12 de la noche, porque trabajan como las lechuzas a la hora que actúan los ladrones, Redondo se aferró a criterios sobre reelección indefinida, que tampoco aplican. Desarrolló asuntos sobre restricciones a los derechos políticos. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos explica claramente que las restricciones a los derechos políticos de una persona como Salvador Nasralla, designado presidencial, deben estar previamente establecidas en la ley, ser proporcionables y necesarias en una sociedad democrática. En el caso del designado presidencial de Honduras, la Constitución prevé dos cosas. Una es que, en el artículo 205, inciso 12, el Congreso Nacional tiene la facultad de admitir o no su renuncia. Lo repito, el pleno, no el presidente, el pleno del Congreso Nacional es el que tiene la facultad de admitir o no su renuncia. Y él solamente leyó un mamotreto de 11 páginas y no lo sometió al pleno. El otro punto es que la única restricción aplicable al cargo que hoy ostento de primer designado presidencial es que ejerza ese cargo en los seis meses anteriores a las elecciones generales. Yo, durante estos dos años y meses, nunca he ejercido el cargo de designado presidencial. Una lectura integral de este artículo 205 indica que yo sí puedo renunciar, pero debo hacerlo antes del 30 de mayo de 2025. Y por eso empecé a hacerlo desde ahora, porque conozco lo que pasó en Venezuela, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Nicaragua. Tres países que son ejemplo para Mel Zelaya, que es el jefe de Luis Redondo, su quita en el Congreso. Si la Constitución es clara en cuáles son las restricciones, ninguna autoridad puede imponer una de forma discrecional, como lo dice Redondo, las interpretaciones de la Corte Interamericana son vinculantes para Honduras por el principio de control de convencionalidad. Este principio fue soslayado por Redondo esta madrugada en su análisis. Por lo tanto...